También es muy bueno el debate sobre lo de la contratación de los médicos de Cuba. Sí, sí, pero primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda, como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México, sabemos cuál es su situación, recogemos los sentimientos de la gente todo el tiempo. Pero también con todo respeto, un citadino no tiene una visión, pues el que conozca más Nueva York o Madrid, Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas, no es un reproche, es que así es esta situación. Entonces, los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID, les agradecemos muchísimo y la verdad es una habileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por... por... Gracias.